Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Bienvenidos al quinto episodio de la radio de Cocinando con Ciencias. Comenzamos. Antes de comenzar con el tema de hoy, bueno, con los temas de hoy, os recuerdo que en cocinandoconciencias.com barra recetas podéis encontrar todas las recetas que vamos preparando. También sabéis que podéis encontrar todos los artículos en el blog en cocinandoconciencias.com barra artículos. Esta semana hemos comenzado con un artículo sobre las regumbres, beneficios, evidencia científica, pero bueno, eso también lo veremos hoy. También recordad que hago vídeos en YouTube, sí, ahí vais a ver las recetas, cómo las preparo, qué ingredientes uso, pues las podéis encontrar también en cocinandoconciencias.com barra vídeos, si es que es fácil. Y por supuesto también este podcast, también lo encontráis en el blog, sí, lo habéis adivinado, en cocinandoconciencias.com barra radio. Y bueno, bueno, vamos a dejar de hacer unos autobombo y comenzamos de verdad. Ah, bueno, bueno, otra cosa, se me olvidaba. Sabéis que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias y todo lo que queráis en cocinandoconciencias.com barra contactar. Bueno, vamos a empezar ya, que me estoy evadiendo un poquito y me enrollo y esto va a durar mucho tiempo. Hoy vamos a enfocar varios temas. Primero, primero de todo, me gustaría aclarar algunas dudas que ha generado el episodio anterior, el del almidón resistente. Eso va a ser lo primero que hagamos. Luego, repasaremos un poco el tema de los desayunos. Pues la semana pasada terminamos las 5 recetas de desayunos saludables en 5 minutos. Y terminaremos el episodio del podcast con el tema de esta semana en el blog, las legumbres. Bueno, vamos a empezar ya con el tema que me habéis planteado algunas dudas en los comentarios en iVoox del episodio anterior, el de la microbiota intestinal y el almidón resistente. Bueno, antes de todo, me gustaría daros las gracias por comentar el episodio, por compartirlo, por darle me gusta, etc. Pues bien, me preguntáis una pregunta que me hace anónimo, en este caso. Me pregunta, hola Sergio, dinos cantidad y frecuencia en la que debemos comer almidón resistente para anotar sus beneficios. Una vez a la semana, dos, diariamente. ¿Cuánta cantidad de patata asada, por ejemplo? Muchas gracias. Bueno, anónimo. Realmente no hay una cantidad exacta del almidón resistente que podamos tomar. De hecho, no hay ningún alimento imprescindible en nuestra dieta. Sí, hay grupos de alimento, como pueden ser las verduras, frutas y hortalizas, que es más interesante aumentar su consumo. Porque sí que ha habido, se ve en el estudio, se ve la evidencia, que aumentando su consumo, reducimos el riesgo de padecer diabetes tipo 2, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, coronarias, obesidad, sobrepeso, etc. Pero realmente no hay un alimento específico que sea imprescindible en nuestra dieta. Por lo tanto, decir qué cantidad es necesaria a la semana, pues realmente no lo sabemos. Hay estudios que dicen que un poco más, un poco menos. Realmente lo que debemos centrarnos es en aumentar el consumo de alimentos vegetales, frutas, verduras, hortalizas, como he dicho antes. Y de vez en cuando, si comes patatas, comes arroz, un taral, pues lo podemos preparar como comenté en el episodio anterior, es decir, asándolo, enfriándolo y recalentándolo, que vamos a conseguir una buena cantidad de almidón resistente. Pero por supuesto, también lo podemos comer de otro tipo. Podemos cocer, cocer, las patatas, el arroz, por supuesto, lo vamos a cocer y no lo podemos comer en el momento. Va a tener también sus beneficios y no hay ningún problema. Pero si preparamos, por ejemplo, como yo comentaba, una buena cantidad de patatas asadas, la cosa interesante es esa, preparar mucha cantidad para luego no tener que estar gastando energía en el horno, por ejemplo, gas, energía en definitiva, para comer patatas. No tenemos que estar todos los días asando patatas, ¿me explico? Vale, espero que haya quedado claro este tema, que realmente no hay una cantidad exacta. Podemos comer, dependiendo de nuestros requerimientos diarios, la cantidad que más nos beneficie. Una patata mediana, una patata grande, depende si es más deportista, si es más deporte, eso va a depender. Pero y para cantidad exacta de alimentos, siempre es conveniente que acudáis a un dietista nutricionista, vuestro dietista nutricionista de confianza. Y él en cuestión, pues dependiendo de vuestras necesidades, os podrá pautar algo más específico. Yo desde aquí no puedo daros una pauta exacta. Puedo dar consejos generales, pero no puedo dar una pauta exacta. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Fran nos dice que, nos pregunta, dices que una vez en la nevera, cuando lo vayamos a consumir, lo calientas. Y pregunta él, ¿es necesario? Es decir, que si es mejor comerlo caliente o si me lo igual me lo puedo comer frío de la nevera sin calentarlo. Pues, bien. Sí, te lo puedes comer frío de la nevera, en plan, en una ensalada con patatas frías, te lo puedes, no hay ningún problema. Pero sería interesante recalentarlo, porque vas a conseguir mucha más cantidad de almidón resistente. Que si un día te comes una ensalada con patatas frías, pues no va a pasar absolutamente nada y está muy rica. Perfectamente, no hay más problema. Y bueno, más o menos eso ha sido, ya veis, tampoco ha sido muchas dudas, pero quería comentarla y quería ver que no se quedase en el tintero esas dudas. Por supuesto, si queréis que responda a vuestras preguntas generales, por supuesto, nada específico, que os genere cualquier tema, tanto de desayunos, legumbres, lo que sea, dejadme los comentarios de iVoox o, si queréis, podéis contactar conmigo en cocinandoconciencias.com barra contactar. Me demandáis un mensaje y yo os lo contestaré muy amigablemente. Y bueno, vamos al segundo tema del día. Como decía antes, la semana pasada terminamos con las 5 recetas de desayunos saludables que hemos preparado en 5 minutos o menos. Que, por cierto, si estáis suscritos al blog, os habrá llegado hoy un PDF con las 5 recetas. En bonito, así, con fotitos, sus ingredientes, modo de preparación, etc. Y no os preocupéis, si no estáis suscritos, os suscribís y os lo mandaré. Vais a cocinandoconciencias.com barra suscripción o era suscríbete. Bueno, no os preocupéis que lo dejaré en la nota del episodio. Os suscribís al blog y os mandaré el PDF con las 5 recetas. Y bueno, vamos a repasar un poco lo de los desayunos, para que quede claro. En primer lugar, desayunar. ¿Es necesario? ¿Sí o no? Como dije en el tema de los ayunos, depende. Tranquilos, no me voy a poner a cantar otra vez en la de jara de palo. Depende. No, no me voy a poner a cantar. ¿Es necesario? Pues si te gusta desayunar y has sido desayunada toda tu vida, pues desayuna. Eligiendo buenos alimentos, eligiendo buena comida, puedes desayunar y no hay ningún problema. Si nunca has desayunado y te sientes forzado al desayunar porque no tienes hambre o lo que sea, pues no desayunes. Ya desayunarás más adelante. No hay problema. Los estudios no encuentran mucha relación entre no desayunar y mayor riesgo de obesidad. Algunos se encuentran menos, otros nada, pero realmente el consejo es desayuna si quieres desayunar. Sobre lo más importante de todo es no cuándo, sino el qué. Si tú desayunas alimentos saludables, te haces desayunos saludables, no hay ningún problema. Bueno, quiero hacer un repaso a los cinco desayunos que hemos preparado. Porque veis que es súper fácil. Porque si no tenéis tiempo, es una excusa que podemos solucionar con esto. El primer día hicimos un revuelto con vegetales. En este caso usamos champiñones y tomates cherry. Y una pieza de fruta. Súper sencillo. Súper fácil. Es que no hay mucho misterio en eso. Saltear unos vegetales, cogerte una pieza de fruta y hacerte un revuelto. Puedes hacer una tortilla. Puedes usar huevos cocidos. Más rápido aún. Le vas a tardar dos minutos. Y incluso mejor, no hace falta ni que saltees los vegetales. Te coges unos espárragos, un par de tomates cherry, una pieza de fruta, los huevos cocidos que ya tienes en la nevera. Y ya está. Tienes un desayuno saludable y rápido. Es un desayuno con huevos. A mí me encantan los desayunos con huevos. Luego, el segundo desayuno que vimos fue el de yogur con fruta y frutos secos. Tampoco tiene mucho misterio el tema. Te coges uno o dos yogures, dependiendo, natural, sin azúcar, recordar, recordar, mirar bien las etiquetas. Siempre, siempre. Pero en los yogures y en el pan, más aún. Que solo ponga leche, entera a ser posible, si es fresca, es un punto a favor, y fermentos lácticos. Y nada más. Y nada más. Un yogur no tiene nada más. Solo eso. Te coges una pieza de fruta, o dos, unos cuantos frutos secos, naturales, crudos o tostados, en su defecto, y te los comes. Y ya está un desayuno sano y equilibrado. Bueno, equilibrado, sano. Dejémoslo en sano. Tercer desayuno que preparamos. Un porridge de avena con plátano. Con nueces y coco. También súper fácil. En este caso, lo que hemos hecho es dejar en remojo la avena la noche anterior, en un bol con agua. Hemos dejado la avena que nos vayamos a comer al día siguiente en remojo. Al día siguiente la hemos escurrido bien. Hemos puesto leche entera de vaca, por ejemplo, o agua, o cualquier bebida vegetal, en un cazo. La hemos calentado. Hemos añadido la avena escurrida, un poco de canela, un poco de coco rallado, y hemos llevado a ebullición. Dos minutos, nada más. Cuando esté hirviendo la leche y haya empezado a espesar el porridge, lo retiramos a un plato hondo, añadimos plátano cortado y unas nueces. Y si queremos, un poquito más de canela por encima. Súper rico. Para mí es un desayuno increíble. Un porridge de avena. Es que me encantan. También hay otra manera de prepararte el porridge, pero es un poquito más elaborada. Os la dejo, por ejemplo, para él. Sábado. Que es igual, pero en vez de hacerlo dulce, lo haremos salado. En el blog tenéis la receta. Os la dejaré en las notas del episodio. Podemos usar queso parmesano o queso de cabra y unos huevos escalados o huevos fritos. Está exquisito. Está muy rico. Además, le echamos un poquito de pimienta en el vapor encima y eso está increíble. Está muy rico. Os lo aseguro. Luego, un cuarto desayuno que hemos visto también es unas simples tostadas con humus de berenjena y aguacate. ¿Os recordáis que estuvimos viendo el humus de berenjena en el vídeo de YouTube? Pues si preparamos bastante cantidad, la podemos guardar en la nevera. Cogemos unas tostadas de pan integral aquí, como junto con los yogures. Hay que mirar bien las etiquetas si lo compramos en el supermercado. E incluso, si lo compramos en una panadería, preguntemos a nuestro panadero o panadera si ese pan es integral de harina 100% integral. Una vez hemos visto que sí, que es un pan integral de verdad, nos podemos hacer unas tostadas, añadimos un poquito de humus, cortamos medio aguacate, un poquito de sal, pimienta en herra, aceite de oliva y ya. Un desayuno que no nos hemos preparado es que ni en 5 minutos, en 2. Y el quinto desayuno fue un batido de café con leche y chocolate. Está exquisito también, está muy rico. Hemos usado leche, también podéis usar leche de cualquier otro animal, leche de cabra, de oveja o cualquier bebida vegetal que os guste. También recordad mirar bien las etiquetas de las bebidas vegetales. Entonces, que el primer ingrediente al menos sea agua y su, pues, o almendras, o avena, soja, etc. Que no tenga como primer ingrediente azúcar, porque entonces no vale la pena. Hemos echado un café bien cargado. Podéis usar descafeinado si no os gusta el café con cafeína. Yo soy muy cafetero y necesito mi café día diaria, aunque ahora estoy con 2 tazas, 3 tazas de café al día. Sobrevivo, más o menos, y de momento voy bien. Hemos añadido, como les he dicho antes, leche. Un plátano, podéis cambiar por cualquier otra fruta, pero el plátano le da un toque muy interesante. Y chocolate, chocolate en tableta. Recordad, el chocolate es imprescindible que al menos sea del 75%. Si es más del 85%, muchísimo mejor. Y si es un chocolate 100% cacao, chapó. Lo habéis dado con él. Muy bien. Lo metemos todo en la batidora y os preparáis un batido. Que os lo podéis llevar a trabajo. O lo podéis llevar a la universidad. Lo podéis beber por el camino. O sea, es perfecto. Y es muy, muy rico. Como os decía antes, si os suscribís al blog, tranquilos que os mandaré el PDF con todos los desayunos. Os dejaré también en la nota del episodio todos los desayunos. Para que los podáis ver tranquilamente. Y bueno, vamos ya con el tema de esta semana. Ayer publiqué en el blog un nuevo artículo sobre legumbres. Creo que os ha gustado y me alegro mucho. Hemos visto por qué comer más legumbres puede ser algo bueno para nuestra salud. Hemos revisado unos artículos científicos, algunas propiedades beneficiosas de las legumbres, etc. Y en el tema de las legumbres, algo que me llama la atención es que mucha gente pregunta, o se pregunta, o nos preguntan a la gente que... Bueno, yo no soy nutricionista aún, pero la gente me lo pregunta. Pero pregunta a los nutricionistas que ¿cuántas veces a la semana se puede comer legumbres? Lentejas, garbanzos, alubias, etc. ¿Vale? Es una buena pregunta. Pero lo que más me fastidia es que nadie se pregunta cuántas galletas son demasiadas, o cuántas galletas podemos comer al día, o cuánto pan es demasiado. Es así. O sea, podemos hincharnos a galletas, que te vas a comer 10 o 12, tranquilamente, en blanco. Pero si alguien le dice que comes legumbres todos los días, madre mía, madre mía, la que está moliado, cuidado, que tiene antinutrientes. Vale. Sí, tiene antinutrientes. Tiene fitatos y lectinas. Vale. Pero es que las galletas tienen porquería mansalva. Tienen azúcar, tienen harinas súper refinadas, tienen grasas vegetales, que normalmente es aceite de palma. Y el pan, tres cuartos de lo mismo, porque seguramente no es un pan integral de centeno con masa madre, fermentado durante 72 horas. No, normalmente es un pan blanco, del más barato, el de 20 céntimos que compras en un supermercado, con harina refinada a mansalva también, con mogollón de sal. O sea, no es un pan muy adecuado. Por lo tanto, que nos estemos preguntando o diciendo que no podemos comer legumes todos los días, pero nos estamos hinchando a comer ese tipo de productos, pues, que el que os diga, no me parece correcto. Bueno, vale, como decía antes, sí, las legumbres tienen antinutrientes, fitatos y lectinas. De hecho, no son nada más y nada menos que la manera que tienen las plantas de defenderse de sus enemigos, de sus depredadores. En un artículo que preparé en una receta del porridge con avena, ya hablé del ácido fítico, los fitatos. Como dije en ese capítulo y como he dicho en el artículo de las legumbres, el ácido fítico puede disminuir la absorción de algunos minerales, como el hierro o el zinc, pero siempre en la misma comida. Y al igual que pasa con la avena, con los copos de avena, pues lo dejamos en remojo. Sí, el remojo de las legumbres hace que disminuya la cantidad de fitatos. De hecho, una de las maneras tradicionales, o la mayor manera tradicional que hemos tenido desde siempre de preparar las legumbres, es dejándolas en remojo más de 12 horas. Ya es que lo hacían nuestras abuelas, dejaban las legumbres en remojo casi 12 horas o más, 16 horas. Ya sabían lo que hacían nuestras abuelas. Por otra parte, las lectinas son una parte de las proteínas de las legumbres, que se ha visto que puede causar daño a la parintestinal. Pero también se puede reducir ese nivel de lectinas con la cocción. ¿Y qué otro método de preparar legumbres tenemos? Sí, cociendo las legumbres. Así que, si dejamos en remojo durante al menos 12 horas y después las cocemos mejor una olla a presión, por ejemplo, tanto disminuimos el tiempo de preparación y conservamos mejor las propiedades nutritivas. Y además, hemos disminuido los riesgos potenciales que pueden tener estas legumbres. Así que, todos los beneficios los vamos a conseguir. Así que sí, podemos comer legumbres todos los días. Si te sientan bien, si no tienes ningún problema intestinal, no hay problema. De hecho, la gente que es vegetariana o vegana come legumbres todos los días y no se ve que esté muy mal. No son zombies que vayan por ahí. Eso, si preparamos las legumbres de forma tradicional, como lo hemos hecho siempre. Pero también podemos comprarlas de bote, mejor de cristal. Fijándonos bien los ingredientes. Que tengan las legumbres cocidas con agua, normalmente tienen sal y algunos antioxidantes, para que no se pongan malas, claro. Es importante que dejemos, la lavemos bien cuando vayamos a consumirla. Los rebalanzos, legumbres, lentejas, alubias, lo que sea. Las remojamos bien, como decía, y las escurrimos muy bien también. Entonces vamos a quitar bastante resto de sal y bastante resto de antioxidantes. Por eso las legumbres de bote son una opción muy válida, si no las hemos preparado de otra manera. Y siempre es recomendable tener un par de botes de legumbres, para el momento que no hemos tenido nada. Te las sacas, las escurres bien, las lavas bien y ya tienes ahí unas legumbres bien preparadas. En dos minutos. Si os preocupa que puedan contener adictivos, como sulfitos o antioxidantes, os animo a leer un par de artículos de gominolas de petróleo. No sé si lo conocéis, pero es un blog muy interesante que habla sobre este tipo de cosas. Y habla de la seguridad de los sulfitos y los nitratos en este tema de las legumbres. Así que también, como decía antes, antes de preocuparme por trazas de algunos adictivos en las legumbres, que hemos disminuido bastante su cantidad, lavándolas y escurriéndolas, me preocuparía mucho más por las razas trans, los aceites vegetales, los azúcares, estos que están en muchas comidas, la sal, la sal, la sal, la sal que hay en comidas, y otros aditivos que no son necesarios, en productos como bollería, galletas, ultraprocesados en general. Bueno, vamos un poquito ahora con las propiedades nutritivas de las legumbres. Las legumbres son ricas en proteínas. Dicen que ronda entre el 20 y el 25% de proteínas. Curiosamente, el caso de la soja y los cacahuetes, porque sí, botánicamente se considera a los cacahuetes una legumbre. Aunque también se consideran a nivel nutricional más bien como un fruto seco. Pero bueno, no vamos a entrar en botánica nutrición en este momento. Simplemente saber que tanto la soja como los cacahuetes tienen más contenido en proteínas, alcanzando casi el 38%. Son ricas también las legumbres en hidratos de carbono, alrededor del 60%, destacando sobre todo por su cantidad de fibra, que rondará entre el 11% y el 25%. Es una cantidad muy interesante. Así que, si consumimos poca fibra en general, yo os recomiendo que comáis mucha fruta, mucha verdura, mucha hortaliza, un poco de legumbre, vais a tener el nivel de fibra perfecto. Recordad la fibra de estos alimentos, no la fibra que le echan a los especiocados. No quiero dar publicidad aquí. Y también otra propiedad interesante de las legumbres es que la cantidad de rasas es baja, a excepción de los cacahuetes y la soja, que ronda el 18%. Aunque esto no es que sea bueno porque es bajo en grasa, porque recordad que no debemos tener miedo a las rasas. Las rasas son buenas. Las rasas son nuestras amigas. Las rasas de los alimentos naturales, no las rasas trans, de los alimentos ultraprocesados. Esa es la rasa mala a Mansalva. ¿Me mola esa palabra? Mansalva. Y bueno, las legumbres son muy ricas en minerales, como hierro, cobre, fósforo, y también en vitaminas del grupo B. Diamina o B1, niacina o B3, o piridoxina, que es la vitamina B6. Y también muy, muy ricas en ácido fólico. Para que os hagáis una idea, os voy a dejar aquí unos números. Con el consumo de 200 gramos de ventejas cocidas, vamos a conseguir unas 200 calorías, unos 40 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 12, casi 12, son fibra, 18 gramos de proteína, apenas 0,76 gramos de grasa, conseguiremos el 83% de las cantidades diarias recomendadas de hierro. Solamente con 200 gramos de ventejas cocidas. Que suele ser, 200 gramos de ventejas cocidas, serán unos 100 gramos de crudo. 80-100 gramos. De fósforo, conseguiremos el 51% de las cantidades diarias recomendadas. ¡Ojo, eh! De cobre, el 56%. Bastante cantidad. De vitamina B1, conseguiremos el 28%. Y de ácido fólico, atención, el 91% de las cantidades diarias recomendadas. Creo que vale la pena incluir legumbres en nuestra alimentación, ¿no creéis? Yo creo que sí. Y bueno, ¿qué nos dice la evidencia científica sobre las legumbres? Pues bien, fijaros que la pirámide de saludabilidad de la alimentación australiana, que si no lo sabíais, escribí un artículo en el blog de Dietética Sin Patrocinadores. Sí, también os dejaré la nota del episodio en el enlace. Muy interesante. Es un artículo que escribí que viene de un trabajo que preparé el año pasado para una clase del grado de nutrición con mis compañeros. Un artículo muy interesante que creo que os sujetará. Pues bien, que me enrollo un poquito y ya dándome autobombo. Como decía, la pirámide saludable de la alimentación australiana, la pirámide nutricional de Australia, para hacernos una idea, establece la importancia de las legumbres, no solo por su valor nutricional, sino también por su alto contenido en fibra y proteínas de origen vegetal. Y por eso, las coloca en la base, junto con las verduras, frutas y hortalizas, pero también las coloca en el grupo de las proteínas. Sí, las coloca dos veces porque tiene buena cantidad de fibra, es un buen alimento que podemos comer diariamente y tiene una buena cantidad de proteínas. Bueno, hay una revisión de 2014 en la que llegaron a la conclusión que reemplazar alimentos altamente calóricos como hamburguesas y salchichas por legumbres tenían muchos beneficios en la prevención y manejo de la obesidad, otras enfermedades relacionadas como diabetes, síndrome metabólico, etc. Aunque, bueno, cualquier reemplace de hamburguesas y salchichas por cualquier otro alimento va a tener beneficios. Pero, bueno, quiero decir, las legumbres son sanas. No penséis en mal. Luego, otro estudio de este mismo año, 2017, una revisión sobre los beneficios y los posibles riesgos del consumo de garbanzos. Y leo textualmente. Comprobaron como el consumo diario de hasta 100 gramos de este tipo de legumbre podría ser beneficioso como prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer, así como ayuda en el tratamiento de diabetes minutus tipo 2 y obesidad. Y repito, consumo diario de hasta 100 gramos de este tipo de legumbre, es decir, de garbanzos. Consumo diario. Pues parece que una revisión de 2017 nos dice que sí, podemos comer garbanzos todos los días, preparándolo como se debe preparar las legumbres, en remojo y cociendo para evitar los posibles perjuicios. Recordad. Y bueno, también otro estudio vio como el consumo de legumbres es beneficioso por su alta cantidad en fibra dietética ayudando a personas con diabetes tipo 2 con el control de la glucemia y de la insulina. Así que son unos cuantos estudios que he querido encontrar para sobre todo para que veáis que son sanas y que preparándolas con buena cantidad y se os sienta bien es un alimento que podemos consumir todos los días sin ningún tipo de problema. Y para ayudaros con las recetas, para ayudaros con vuestro menú, pues he preparado 5 recetas con legumbres y he escogido 5 ensaladas saludables con legumbres. Sí, ensaladas. Soy fan de las ensaladas. Es que me encanta. Y es que como todo lo día ensalada, realmente. A todas horas. Por la mañana y a veces por la noche también. Porque me parece una forma tan fácil de comer verdura y porque me gusta si tiro mucho de pimento rojo, es verdad, lo habéis visto en mi Instagram, que tiro mucho de pimento rojo, de espinacas, de brotes, de canónigos, de rúcula, de tomate valenciano. No sé si he visto el otro día el tomate valenciano que puse en una historia de Instagram que era gigante. También tiro de berenjenas, ese tipo de alimentos y sobre todo el pimiento rojo se puede comer crudo, no hay ningún problema. A mí me encanta, me sienta bien. Tiene mucha vitamina C, es muy interesante. Y eso, que me voy un poco y me enrollo. Que soy un fan de las ensaladas y me encanta. Así que, como soy un fan de las ensaladas, os he preparado cinco ensaladas. Y el miércoles, o sea, mañana, prepararemos una ensalada de alubias blancas con verduras y pimentón. Sí, con pimentón. Es súper fácil y está muy rico. Además, el jueves voy a subir a YouTube un vídeo preparando una ensalada con garbanzos horneados y aguacate. ¿Os recordáis que hace dos semanas os pregunté qué recetas queríais que preparara en los vídeos de YouTube? Ganó la pizza con base de pollos que ha tenido un éxito brutal. Muchas gracias por ver el vídeo, por compartirlo, por darle a me gusta en YouTube. O sea, estoy alucinando. Después, la semana pasada preparé la crema de espinacas con setas y zanahoria que también ha tenido mucho éxito y os ha gustado mucho. Pues bien, esta semana y no lo he hecho a drede con lo de las legumbres, ¿no? Voy a subir el vídeo de los garbanzos horneados con aguacate que está buenísimo. Por eso, la semana pasada comí tantos garbanzos horneados con aguacate. Y bueno, os iré preparando recetas súper sencillas porque preparéis con lentejas, garbanzos, con alubias, lentejas rojas, os va a encantar y yo creo que os va a gustar. Os iré subiendo durante esta semana un par de recetas más y la semana que viene las tres recetas siguientes. Y de verdad, espero que os guste la selección de recetas y que las disfrutéis. Decidme en los comentarios qué os parece, si os gusta, si creéis que prepare otro tipo de recetas con legumbres. Quizás más adelante prepare algo más tradicional, quizás unos guisos con legumbres, pero quizás eso más, más hacia adelante. Y bueno, creo que ya llevamos bastante rato, madre mía, llevamos media hora, llevo aquí media hora hablando. Este episodio se está haciendo muy largo. Bueno, como decía, vamos terminando, muchas gracias de verdad por escuchar el podcast, por escuchar este episodio de la radio. Espero que os haya gustado, que habéis tomado nota de todo lo que he dicho. Os dejaré en las notas del episodio todos los enlaces a las recetas o a los artículos, a todo lo que he comentado. Muchas, muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. De verdad, es que es, es que lo digo muchas veces, que digo muchas veces muchas gracias. Es que ya lo sé, igual me lo repito, pero es que, de verdad, gracias por vuestros comentarios, por vuestros mensajes, por vuestros ánimos. Muchas, muchas gracias. Sabéis que si tenéis cualquier duda y queréis que las comentemos en el podcast, escribir un, escribirme en cocinandoconciencias.com barra contactar. Y nada más. Os espero la semana que viene en el que será el sexto episodio de la radio. Y como habéis visto, hemos cambiado un poco el orden del podcast. Durante lunes, miércoles y viernes subiré artículos o recetas al blog. el martes hablaremos en el podcast y los jueves nos veremos en el canal de YouTube. Así que, como decía antes, os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast, el sexto, en la radio de Cocinando Conciencias. Como siempre, nos vemos en el mercado. Adiós. ¡Gracias!